Empoderada y dueña de la franquicia más importante de belleza en el mundo, Nathalie quiso rodearse de los mejores, entre esos Mauricio Leal, con quien ya había trabajado en el cambio de imagen de varias candidatas. Lo que muchos colombianos no saben es que la cita que Mauricio Leal incumplió el día de su muerte fue con Nathalie Ackerman y dos de sus candidatas. Nathalie Ackerman La cita era a las 9 de la mañana, yo llegué extrañamente media hora tarde porque somos súper puntuales y yo pregunté si había llegado y me dijeron no y yo dije, bueno, qué bueno, también llegó tarde, pero ese llegó tarde fue que nunca llegó. Ellas ya habían llegado, ellas llegaron a las 9 y 30, a las 9 y 35, yo llegué a las 9 y 42 de la mañana y pues él no había llegado. Entonces me empezaron a acosar y pues yo también acosándolo a él a ver qué era lo que pasaba y nada. Hubo una llamada, la persona que contestó la llamada se puso a llorar y dijo, encontraron a Mauricio y a su mamá. En ningún momento se manejó el tema de suicidio y ya cuando más adelante yo empiezo a ver eso pues en redes, más que nada como apenas a las 3 horas empezó a explotar eso en redes y decían pues el suicidio. Las personas que lo conocíamos realmente no creíamos en eso, pero era un tema tan delicado que era el momento de guardar silencio. El último look que él hizo en vida fue a Miss Alemania, pues ella, imagínate cómo se sentía ella. Las señoras de Miss Universe también empezaron a sospechar porque digamos que la noticia se regó en cuestión de minutos. Ella regresó al hotel y yo le dije, Nati, ¿qué pasó? Ya terminaron tan rápido. Ella estaba en shock, o sea, mejor dicho, casi pálida y me dice, no, es que han matado a Mauricio Leal, pues está muerto. No se sabía todavía qué había pasado realmente y pues obviamente para mí también fue, o sea, una noticia traumática. Pienso que eso es algo terrible lo que pasó. Siento que eso le impactó mucho a Natali, el ver que estaba muerto, el ver que tenían una cita, el ver que en los últimos días de la vida Mauricio Leal estuvo muy cercano a la organización, pues por el trabajo que venían desarrollando. Fue algo que golpeó, que fue no creer y que pues impactó muchísimo a Natali, a las reinas y a la organización como tal. Realmente fue muy sorprendente, doloroso y bueno, y además todos los desenlaces posteriores increíbles, en realidad. Es una cosa que fue muy fuerte para todo el país y sobre todo para este gremio. ¡Gracias!